La luz Esperen que esto lo voy a escorrer de vuelta un poco más Ahí Vamos con esa meditation Y después seguimos con las lecturas porque hay muchas que no leí todavía Gracias por bancarme, sé que están mirando el vivo y que está todo bien, así que nada, al final las realizo Lo importante es que busques un lugar para estar cómodo, cómoda tirarte el piso, una silla un sillón un lugar que estés cómodo que no estés pendiente de tu cuerpo que el cuerpo esté relajado eso es lo más importante y bueno está bueno antes de una meditación pones unas gotas nasales o limpiarse un poco o refrescarse que uno pueda usar su aparato respiratorio sin ningún tipo de obstrucción ¿Sí? Y una vez que hacemos eso vamos a respirar es una secuencia que yo la estoy haciendo de siete veces por día pero la podés hacer de tres de siete o de nueve esta va a ser solo de tres para que simplemente la aprendan y después la tienen que seguir con conducta pueden hasta con esta respiración es tan poderosa que pueden hasta abandonar el hábito de fumar tabaco pueden abandonar un vicio también tabaco, alcohol se pueden abandonar dependencias emocionales ex parejas que arrastramos años quizás se puede sanar heridas de la infancia de la niñez es muy amplio muy poderosa esta respiración que se llama oponopono lo tengo reescrito porque si no me lo acuerdo y la respiración es el ja el ja es un mantra ¿Sí? los que saben los mantras son los tonos de voz y la canción que vas a hacer ese vibrato que vas a sacar que va a ser poderosísimo y va directo canal directo al universo así que a la fuente el ja lo pueden hacer como quieran pero se tiene que sentir ¿Sí? acá nada de cosas tibias o todo o nada ¿Sí? y si es una meditación de sanidad claramente a darlo todo nada de medias tintas entonces vamos a empezar vamos a inspirar y expirar tres veces hacemos obviamente una pausa en cada inspiración en cada expiración y este breve sonido que vamos a agregar este mantra va a ser el ja ¿Sí? entonces vamos a inspirar en uno dos tres cuatro cinco seis siete respiramos mantenemos el aire en el estómago en esta zona acá no se llena nada se llena la panza está bien llena de aire mantenemos en uno dos tres cuatro cinco seis siete si no llegás se soltás antes nada de esforzar nada y vamos a exhalar con el mantra Ja que es el que vamos a usar como código para soltar Ja cuando exhalamos y hacemos el mantra visualizamos lo que queremos soltar ¿Sí? Le entregamos este mensaje directo al universo para que entienda lo que queremos sacar de nuestra vida ¿Ok? Vamos a seguir con la respiración vamos a empezar otra vez vamos a respirar en uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿Señor? 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 ¡Señor! ¿Señor? Aum. Terminadas las tres aspiraciones. Nos enfocamos en ese pensamiento de entrarle al universo toda esa sensación que nos genera en diferentes partes del cuerpo. Algunos sienten el cuello que se les cierra como un nudo, otros en la boca del estómago, ardor o presión en el pecho. Ese dolor o esa ansiedad que se manifiesta simplemente se va fuera de mí. No formamos parte de mí. Manténganse el tiempo que necesiten en meditación. Esto es un momento muy personal, individual, donde claramente cada uno tiene su historia. Y como les dije, si quieren más data y asesoramiento sobre esta meditación, la cual yo sigo estudiando, pero bueno, ya le estoy metiendo todos los días mucho, mucha pestaña a esta meditación. Puedo asesorarlos y para eso me pueden escribir a mi email que es energiasupernova2022.com Estoy probando esta meditación de 21 días y claramente cuando termine y vea el éxito que tuvo, la recontra voy a promocionar como un servicio mío. Así que, por ahora es todo esfuerzo y voluntad. Bueno, espero que les haya gustado. Visto que han recibido el universo. Voy a prender la luz porque si no me quedo dormida. Gracias. Gracias.